Vale, excelente Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme en tus labios lo mío Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mis manos acaricien la tuya Déjame que te tome por la cintura Déjame que te espere hoy aunque no vuelva Déjame que te deje tenerme en pena Y si algún día viera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Ay, qué bonito sería Ahógase la vía a probar tu veneno Ay, qué bonito sería Arrojar al suelo la copa vacía Deja, qué bonito sería Déjame presumir de ti un poquito Que mi piel se alforró de tu batido Déjame que te coma, ay solo con los ojos Con lo que tu me provocas, ay yo me conformo Y si algún día viera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Ay que bonito sería jugarse la mía, probar tu veneno Que bonito sería arrojar al suelo la copa vacía Déjame esta noche soñar contigo Ay 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 déjame esta noche soñar contigo